¿Qué fue? ¡Van arriba! ¡Y solo la patente! ¡Dos, uno! No, pierdo de mierda, ya estás grande, yo sé que te equivocas Que vas a la escuela y que sacas malas notas ¿En serio te pones a jugar pelota? ¿No te das cuenta que hace tiempo tienes la rodilla rota? Piero, ya cambia, ponte a pensar, a platicar Invierte tu dinero, ponte a negociar Cambia de pensamiento, deja de juntarte con vagos Deja los porros, las locas, los tragos Porque cuando haces ley, lo primero te voy a hablar Y antes que nada te quiero felicitar Porque cuando eras niño no sabías vocalizar Antes no decías la R, pero ahora demuestra rap ¡Vale, dale! Acá yo te quiero felicitar Por todos los eventos que has podido campeonar Por el año pasado perdiste en la regional Y tuviste huevos para que me entrar a la nacional ¡Ey, Piero! Yo sé que siempre lo logramos Yo te quiero y bastante te amo Me acuerdo cuando eras vago, piraña Desde temprano te pusiste en los huevos y luego gritaste ¡Lo logramos! Haciste una liga después de un año entero De viajar por provincias corto o paradero De la gente decir, no hay talento sin dinero Porque no puse excusas cuando yo puse un te quiero ¡Mano, yo también puse te quiero y no te incomodo! Te felicito, contase porque no eras bobo Antes colectivos decían que eras bobo De la sombra de tu hermano, ahora comparte su trono ¡Vale! Te felicito por todo lo que lo has logrado Por toda tu habilidad También te felicito Porque has probado un pushback Y sobre todo porque vas a clasificarte a rampar Gracias, Piero, por hacer que el freestyle no se quede en nada Por hacer freestyle puro y nunca tiras preparadas Por cerrar la gente a la boca que criticaba Que ahora me están escribiendo pa' que les regale entrada Pero todo suelta de palo y yo no le doy nada Pero serás la sorpresa de esta temporada Puede ser que perdiste en las dos primeras jornadas Pero si no has perdido tu talento, no perdiste nada Te felicito por tener conciencia Y que al bajado hasta ir a demostrar experiencia Sobre todo porque ayer me toquearon independencia No sé si me toquearon, pero sigo con las improvisaciones Piero siempre hiciste tus reflexiones Este año no pasé en el pool Se pasaron de cagones Pero el otro año te van a rogar para que audiciones Te van a decir perdón Te van a tirar flores Te van a llamar incluso pa' que corres, pa' que llores Vas a ser tema de grandes autores Es que caemos y nos levantamos Y nos hicimos los mejores Los mejores te felicito también por tu ego Por todas las batallas que has demostrado huevos Ahora te caes, te levantas Y corres de nuevo Ahora te caes, te levantas Y ahora caminas con miedo Última Te felicito por tu honor Te felicito por la organización Por tu experiencia y lo he logrado A base del kick-off Sobre todo te felicito Nunca dejaste ser yo Tiempo Tiempo Jurada, listos A la cuenta de 3, 2, 1 Pasan, quiero a fistas Te he prometido ganar la siguiente fecha que tocan